Chistes para todos. Doctor, creo que soy asmático, ¿es grave? No amigo, es esdrújula. Doctor, doctor, veo elefantes rosas por todos lados, mire a donde mire solo veo elefantes rosas. ¿Ha visto usted ya un psicólogo? No doctor, solo elefantes rosas. Había un tipo que era tan borracho, pero tan borracho que le llamaban genio. ¿Por qué? Porque cada vez que destapaban una botella parecía de la nada. El hombre llega de madrugada y la esposa lo espera en la cama. A ver, Juan, ¿por qué vienes a casa medio borracho? Perdóname mujer pero se me acabó el dinero antes de quedar completamente borracho. ¿Un borracho le envía un mensaje a su esposa? Amor, llego en 30 minutos. Si no he llegado vuelve a leer el mensaje. Una pareja sale de casa y se encuentran a un borracho tirado en el suelo, y ella le dice al marido. Mira, ese de ahí fue mi novio, cuando lo dejé hace 10 años comenzó a beber. Increíble, nunca había visto a un tipo celebrar tanto.